Buenos días, pues hoy estamos ahora mismo arriba del todo en el castillo de Zahra de la Sierra, contemplando estas bellísimas vistas del embalse Zahra de la Sierra El Gastor. Y aquí podéis ver el pueblo de Zahra de la Sierra, desde arriba, en el castillo. Unas vistas impresionantes, bellísimas. Gracias por ver el video.